David, siguiente partido de pretemporada, sensaciones ante el Balón 1-3, se ha plantado cara, cuéntanos. Sí, la sensación es buenísima, yo la verdad que muy contento con el trabajo de los chavales. Creo que en la primera parte se ha visto un partido más cerrado, un partido más típico de pretemporada, con más cansancio, con dos equipos midiéndose un poco más. Creo que no ha habido apenas ocasiones y quizás en la última de la primera parte ha venido el gol. Y después en la segunda parte, con los cambios, un partido más abierto. Nosotros con chavales que están más de refresco y que están empezando ahora mismo, siendo juveniles, con gente que hemos firmado, como Josemi, que lleva un entrenamiento con nosotros. Y creo que con Balón hemos estado bien, defensivamente hemos tenido algún errorcillo que nos ha costado el gol, pero la verdad que muy contento con cómo se desarrolla el partido y cómo estamos trabajando. ¿Plantais cara? ¿Jugáis bien? ¿Hoy se ha prendido 50 golos más por lo menos? Hombre, eso es lo mismo. ¿Pero ganar preguntas y plantarle cara a la balona? ¿Esto ayuda? La idea este año del club es que haya gente, hombre, la grada hoy, la verdad que va a partir pretemporada. Está claro que la balona trae mucho público, pero bueno, la gente que va escuchando cómo está el equipo, pues yo creo que se va animando. Los fichajes que están haciendo son futbolistas que para la categoría son un lujo. El último de Josemi, pues yo creo que es un jugador que nos va a dar muchísimo en muchos aspectos, en la salida del balón, defensivamente. Hemos recuperado Corrales hoy después de tres años, hemos jugado un partido oficial, seleccionó hace tres años y son mucho tiempo y yo una de las cosas que quería hoy era verlo terminar el partido y ver cómo se encontraba. Chispi que estuvo aquí dos veces y no ha llegado hasta ahí hoy empezaba, Manuel Ledesma que es un futbolista aquí de San Roque, que tiene mucha esperanza puesta en él. Hay muchas cositas que son ilusionantes y que tenemos que ir ajustándole. Me lo has quitado, era mucho nombre, pero quizá Pablo Corrales por eso, ¿no? Tres años, ha dicho que el trino ha reventado, pero el chaval se lo merece. Yo una de las cosas que este año teníamos en mente era, él estaba recuperado ya de la lesión, le ha costado tres años, te digo, hubo un partido otra vez después de la rotura que tuvo de ligamento y verlo hoy, cómo ha estado en el campo y verlo disfrutar, para mí y para nosotros es una alegría, porque la verdad que en el equipo una cosa que sí es buenísima es que es una familia. Realmente yo tengo futbolista ahí con el que he vivido cinco, seis, siete temporadas y hay siete futbolistas que ascendimos con el B hace cuatro años o cinco años a Primera Andaluza. Es decir, que el grupo que se está haciendo es muy familiar y es muy competitivo a la B. Es a gente quitando dos o tres veteranos como Chupi, como One Llave, que ojalá llegara a cualquiera de los veteranos a la edad que tienen ellos y cómo están físicamente y después el resto es esta gente entre los 20 y los 25 años, pero que estamos plantando a base para una temporada buena y para que un equipo que sea largo recorrido. Le preguntaba Paco a Josemi, ¿cuál es tu rol? No sabía responder, dice que está a tus órdenes, pero ¿qué te puede aportar, Josemi? Lo que ha hecho en la segunda parte, meterse ahí en medio de los centrales, meterse de pivote, da un equilibrio grandísimo en futbolistas de superior categoría, porque ya ha jugado este año en más categoría y en un equipo como la Jezira, que está peleando, que ha jugado tres ligas de ascenso, y ha estado siendo importante en muchos momentos de la tercera temporada. Futbolista con muchísima inteligencia, sobre todo yo creo que destaco eso, es muy inteligente tácticamente, con balón no tiene ninguna pérdida y ningún error forzado nunca. Futbolista como persona es un 10, entonces yo creo que si era la guinda que había que poner, pues era esa. ¿Te va a decir que si te falta algo en el equipo? No, no, nada, bueno, hoy Luis Ma, que estaba trabajando, pero los 23 que estamos en la plantilla es los que estamos ahora mismo y los que han estado aquí son los que vamos a quedarnos, porque realmente es una plantilla larga. Yo creo que es un lujo tener la categoría 23 futbolistas y que hoy se han visto dos equipos casi enteros y la mayoría son futbolistas que pueden jugar titular en cualquier partido, entonces eso en una temporada como esta, un equipo en una liga en la que tú puedes hacer siete cambios por partido, porque puedes hacer los 18 que se visten, el fondo de banquillo te va a dar mucha diferencia con otros equipos que van a llegar al 13, el 14 y a partir del 15 el que salga va a bajar mucho el nivel. Te va a decir que dice que en cualquier partido, casi en cualquier categoría, porque prácticamente todos han jugado de tercera para arriba. Sí, yo creo que de los 23 que hay en la plantilla, 15 futbolistas, vamos, quitando a Barrio, Bandera, Ignacio, o sea, los tres o cuatro futbolistas que han pasado al juvenil, el resto son jugadores que han jugado en tercera y en segunda vez, o que han ascendido con las estiras, está Juan Llave que ha ascendido a segunda vez, Chupia jugó a segunda vez, Carlos Trujillo, hay muchos futbolistas de nivel. ¿También? No. Gracias.